Gracias, con chicos carenciados. No, no, pero de la isla a origen, punto de vista. ¿Y hacia dónde vas? En Puerto Madero. Vale, no entiendo. Claro, vamos, le pundí. Yo te di mi papá a Puerto Madero. Profe, ¿y usted de dónde viene? Bueno, yo vengo de un pequeño pueblito que se llama Muniz. ¿Profe, muñeca de Argentina? No, 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 no. No, pa, no, pa. Pero, campeón, si estaba necesitado me hubiera venido a ver, yo tengo el book de la lea. No, pa, no, 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 no entiendo nada. Bueno, por supuesto que entiendo. A ver, mira, decíme cuánto es 200 pesos de la fantasía de Schupper. No, señor, no lo entiendo, yo soy compañera. Lo que me faltaba encima del trola, pero niña. Bueno, nos estamos yendo al cole, estamos yendo tarde. Bueno, tipo, no sé, no entiendo. ¿Qué querés? ¿La cuenta por cuatro? No, tierna. No, mi amor, ¿cuál? La negra. No, mi amor, no, 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 no. No, 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 no. Quiero que me hagas juego con el reloj negro del reloj negro. No, mi amor, las cuentas por cuatro. Todavía no tiene instalada la alarma, si piquete. ¡Jude! ¡Venga para acá! ¡Jude! Sí, señora. ¡Por favor! ¡Me le prepare el helicóptero, nene! ¡Se me llena toda la colicia, mi alma! ¡Enseguida, señora! ¡No se lo merece! ¿No salís al recreo, nena? No, me duele el estómago. ¿Cómo? ¡Que me duele el estómago! ¡Ah, se duele el estómago! ¿La panza? Sí. Bueno. ¡Qué lindo estaco que tiene! ¿Le gusta? Sí. ¿De dónde es? No, me lo llevan en la parroquia del padre Gasser. Dice que trabajos comunitarios y bueno, lo mangué y me lo llevan. ¡Ay, le voy a traer un papado, ¿no? Un cazo igual en esta parroquia. ¡Cállate! ¡A ver! ¡Ay, es mi papá! ¡Es mi adicina! ¿Qué es eso? Vení, vení. Vení, vení, perdóname. Me presento, soy el nuevo profesor. Ah, guau. ¿Tú es nuevo? Sí. ¿Tú es nuevo? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué es ese ruido? No, el tipo que anoche me quedé dormido mal en la full elite, me quedé jugando a la red, con una T1 en magnancia que vuela y como ya tipo, o sea, tarde me dije a un piloto muy viejo que me traiga en el motor, pero por eso... ¡Ah! Espera, espera, no te vayas, conversemos un ratito. Te digo, la verdad que me gustaría conocer los pasos de todos ustedes, ver sus inquietudes, qué van a hacer cuando termine el secundario, contame. No, nada, no, no, nada. O sea, soy el tipo que ayuda, me dejo con toda la red de sistemas, trae computadoras, y dejo... Eso no es importante. Sí, si la hago toda la red tipo Linux total. Bueno, pero por ejemplo, ¿hacés deportes, algo que...? Empecé, empecé, empecé. Ah, bueno, ¿empezaste un deporte? No, no, en la computadora, empecé, hago deporte. Fuego al viento de tenis, el 2004, ahora sale un patch tipo, me trae doble knife, así, y me ganas a todos. Bueno, si no te jode que mientras charlamos como, porque ahora es el único momento que tengo para almorzar. Pa' nada, pa' nada. Contame un poquito más, no, bueno, no, pa' nada, no. No, pa' nada, pa' nada. Ah, pa' nada, no, no. Contame un poquito de tu familia, no sé, ¿a qué? ¿a qué se dedican? Sí, a la empresa. Ay, ¿qué es eso, profe? Esto es un sándwich de mortadela. Ay, ¿puedo probar? Mortadela. ¿Y qué? Es un fiambre que, bueno, así mucho no se coge. Es tipo, mata el caballo del polo, para... Es con carne el caballo del polo. No, es así. Bueno, a veces lo hacen con burro, o con poni, con el caballo que venga. Es muy sabroso. Ay, ¿puedo probar? ¿puedo probar? No, nena, te van a salir astas. No me importa, quiero probar, ¿puedo? ¿Puedo esto? Mmm, está buenísimo. Es muy sabroso, ¿no querés? No, no, no. ¿Te impugio? No, 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 no. Hola, mamá. Yo te he pagado en el sur, escuchá. ¿Hay comprado mortadela? Sí, bueno, yo estoy comiendo mortadela. Pero pida como mortadela, si no no van a saber qué da, le van a dar un palito de vela. Mortadela. Grigorífico, mortadela. 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 Sí, sí, es un fiambre que lo hacen con caballos de polo. Sí, lo matan para cerdo. Sí, dale. Aparte, si el frío se quiere encontrar el saldo de papá. Hola, mamá. Yo quiero hablar con los amigos. Anda tranquilo, mamá. ¿Vos no comés? No, no. O sea, yo, al mediodía nos vamos todos a comer en un restaurante que hacen barbecue. O sea, baby ribs con barbecue. Dale gastizo con queso, pan, o sea, no sé qué tenés. No, no sabés de eso. No, 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 no sabés de la cosa lo que descubrí. ¿Qué? Vieron que tenemos un profesor nuevo. ¿Qué? No saben la noticia que tenemos. ¿Cuál? Es pobre. Es pobre. José, nunca me dijo que hacías artesanía. Ah, ¿qué es ese palito? Ah, ese palito es un lápiz negro. Un lápiz negro como lo usaban nuestros abuelos cuando descargaban los granos de maíz y iban tomando nota en sus alforjas y así haciendo patria, ¿no? Por esta Argentina tan linda. Ah, y tipo, es re chiquito. ¿Sabes que mi papá me trajo uno a Japón? Es así, en miniatura y lo podés llevar a cualquier lado. Tipo, es uno de esos, ¿no? No, no. Este es chiquito así porque lo vengo usando desde el primer grado. Me lo regaló mi papá. Nunca me pude comprar otro. Oh, sí. Bueno, pero ya se pudo, puedo poder coserlo. ¿Qué pasa? Que miras así, asombrada. No sé, ¿qué se está sirviendo, profe? Esto es más descosido. Ay, ¿qué? ¿Usted sabe coser? Ay, chico, lo ve completo, usted. Porque mire, a mí, tipo, acá me salió un botón y lo otro que... ¿Qué? No tiene nada que ver ese coser con este. Ah. Es más descosido. ¿Cómo se hace? Es agua caliente, con hierba. Se pone a hervir, perdón, se pone a hervir el agua con la hierba y cuando hierve, que hace mucha burbujita, en ese momento ya está. Después lo colás y te lo tomás. Sí, mi mamá tiene un colador inglés en casa. Sí, le gusta para el té. Buenísimo. Bueno, en este caso yo uso una media ciudadela. Es riquísimo. ¿Querés probarlo? Sí, a ver, sí. Cuidado que está caliente, mamá. Sí, qué loco. Vos, pero está re buena. Aparte, esto, no sé qué, pero está bueno. ¿Y qué tal? ¿Los gustan? Es rico, ¿eh? Ajá. Es rico a la mañana con un pan, con dulce de leche, nada más. No, pero, profesor, es que... Bueno, sí, me olí esto o no. Sí, pero... ¿Qué te decía al baño? Ay, no, me olí. Ay, profesor, 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 yo no lo voy a pasar. No, 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 no lo voy a pasar. No, nena, por el mate cocido, no te puedo pegar. Esta no fue buena su vida. Nena, por favor, no... No me hagas esto, por... Pero... ¿Lo respira? ¡Cabo de la rancha! ¡No! ¡Quipo! ¡Quipo! ¡El profe se está violando a Felicita! ¡Oficiales de justicia! ¡Sanquilo, tranquilo! ¡Felicita, Felicita! ¡Hola, profe! ¡Hola, chicos! ¡Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Hola! Yo sabía que no nos íbamos ayer. ¡Ah, super, profe! El director nos puso un remis y nos dijo que su obligación era darnos calles ¡Esté donde estés! Nosotros pagamos 100 euros y tenemos derecho a recibir educación en ámbito. ¡Claro! ¡Guau! ¡Esto es un gasto sal! ¡Profe! ¿Acá me va a los primeros? ¡Profe! ¿A usted permitía que le pusieran esa ropa a la pienta? ¡No! Esa ropa... Es mi ropa de todos los días, Morena. A mí, cuando estaba en mi papá, ahora trabajaba en el frigorífico. Y que mi madre me emendaba con su mano de costurera. ¡Profe! Sí. ¿Qué es de emendar? ¿Tipo, usted no la tira y puedo usarlo una vez? ¡Profe! ¿En qué le trajeron hasta acá? Me trajeron en un celular. ¡Qué loco! Tenía cámara de papás como el mío. ¡No, Roche! Yo, Roche, cuando tenía un celular me requería un cambio policial. ¡Profe! ¡Tipo, tipo, 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 tipo... ¿Qué tiene atrás? ¿Un Nintendo? ¿Listo? Sí. No, no es un Nintendo. Es un juego que yo improvisé, como un balero. Me lo ha hecho con el mate y con la bombilla. Mirá. Pero funciona, ¿eh? ¿Dónde está? Bueno, a veces tengo suerte y a veces no. Profe, ¿a usted le va a defender cuña en Ibarona? No. Primero que es Ibarona. Segundo que no me va a defender. No, Morena. En el caso del profesor Acejas, que es un profesor indigente, el Estado le va a proveer un abogado de forma gratuita. Está previsto por el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. No, bludo. Totalmente. Aparte, yo no lo podría pagar. Terminó el tiempo, Acejas. Las visitas afuera, por favor. Profe, Profe. ¿Va a hacer una última pregunta? Sí, encima. ¿Qué es no poder pagar? Y aparte, dame esas casas que te escuchás que vos vendés. Ok, ahí. ¡Oh, ¿en qué la robó, boludo? ¿Por qué? Porque otra vez me gané la mansión en Monte Carlo con cinco criados libres de puerto. Hola, sí, con. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. ¿Tus cosas? Bien, todo bien. ¿Qué onda vos? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué contás? Bien. ¿Ahora? Todo bien. ¿Vos qué onda? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué te iba a decir? Sí. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué te iba a decir para comer? ¿Todo bien? Mirá, te puedo sacar menudo el día. Hoy tenemos ensalada tibia de camello con chufas islámicas. Te puedo sacar unas alitas de golondrinas rellenas con pavo flagelado en salsa york. Tengo un filete de canguro formoseño con salmón boliviano a las finas hierbas. Si me gustan las pastas, tengo anguila deshuesada con Tania Telly a los 20 quesos. También hay un solo millo de centón exquisito con cachufla de cabra feita. ¿Y es cierto de la oferta? Claro. Abolando con tarjeta GOL o Platinum te llevas un negro apantallador para el jefe. ¿Qué te sacó? Una foto. ¿Ok? ¿Va, eh? Nah, vos, tipo, ¿qué? Nah, tipo quería hablar con vos, pero boludos, ¿viste? Además, un niño boludo, ¿esto qué decir? Así, de gente. ¿Por qué boludo? Sí, boludo, ¿viste? Además, no solo vos, sino otros boludos también. Nah, tipo, no pasa nada, boludo, estoy hablando yo, boludo. Loco, irá a ver a un tipo violador a la cárcel de ustedes, ¿te amigos? Toma, tipo, toma, tipo, tipo, para mí es inocente, ¿viste? ¿Pobre? Para el inocente. Y bueno, con más razón, sí, si en este país los únicos que van a la cárcel son los pobres. Pará, por dos, tenemos que hacer algo por el pobre, ¿eh? De una. Mira, vos, sí. No, nervios. Jápaz, algo a su favor. A su salud. Entonces, ¿qué le parece si brindamos con este cabrón a Ernesto y a Unión Barberta? ¿Ya? Que me acaba de llegar. ¡Salud! ¡Salud! Chicos, chicos. ¡Dios! ¡Alguien sabe por qué lo vino feliz! ¡Poder, Isi! Pero te juro que solamente lo hago por el propio. Si hubieras ido por mí, nunca lo hubiera hecho. Igualmente, siempre vas a ser mi mejor yegua. ¡Chacho! ¡Predo! Digo, ¡Profe! ¡Predy! ¿Qué haces acá? ¡Felicitas! ¡Es que estoy mal, Profe! ¡Porque yo quiero verlo libre! ¡Predy! Es mejor tener el pelo libre que la libertad confiador. ¿Sabes? Ponete cómoda. Con suerte me dieron un lugar antes. ¡Ay, gracias! ¡No! ¡Sabes, Profe! ¡Yo estoy mal! ¡Porque digo que me siento como con cargo de conciencia! Yo confío mucho en la justicia argentina. Creo que cuando suceda esto, no sé, a los 7, 8 años me van a largar. No te preocupes, hay que tener un poco de paciencia y fe. Bueno, si igual hoy le traje un regalito. ¿Pero? ¿Pero mí? Sí. Y espero que le guste. ¡Ay, no te hubiese molestado! ¡Felic! ¡Es Mortabela! ¡Y es de primera! ¡Pero es pura sangre! ¡Felic! ¡Felic! Y le quería hacer otra pregunta. A ver. Eh, usted acá, ¿cómo hace para divertirse? Bueno, me refugio a la lectura. Por ejemplo, antes de venir para acá, apurado, saco un libro de la biblioteca del barrio. Lástima que está en japonés, ¿no? Trato de revisármela como puedo, pero me divierto. Y, profe, ¿cómo hace para leer? Santiago no tiene envidios. Lo que pasa es que la obra social docente me reconoce solamente los barcos. Si Dios quiere, en 4 años me dan el primer cristal y en 8 tengo los lentes completos. Bueno, bueno, hay que tener fe. Hay que tener fe. De a poquito vamos avanzando. Profesor. ¿Qué pasa? Y le quiero hacer la última pregunta. ¿Qué hicimos? ¿Es verdad que usted me besó? No. Solamente te hice respiración boca a boca. Que no te dio el mate cocido porque no sé qué te pasó. Algo te cayó mal. Profesor. ¿Y acá no es el mate cocido? Va, tipo, tipo, ponete la fila. ¿Y qué? Porque es... Ese tipo... Ese tipo tiene que estar bien cara. ¿Y qué? Así Félix se da cuenta cuál es su verdadero amor. ¡Ah, sí, Adolfo! ¡Ah, sí, eh! ¿Acaso no tienes un tío en primera instancia? ¿Un primo en la cámara penal de operaciones? O por lo menos un arma para hacer justicia. Pero tienen que entender... ¡Ah! ¡Gracias! Tienen que entender que la justicia ya no es la de antes. ¡Ahora tiene un palo garantista! ¡Ah! Pero les prometo... ¡Que yo! ¡Adolfo! ¡Voy a poner las cosas en su lugar! Por su culpa. ¡Ah! ¡Ah! Señora Seca, le comunico que usted ya está en libertad, porque los cargos presentados por la familia Enzorero no constituyen un delito testificado en el Código Penal. ¡Eso que mi marido movió todos sus contactos en la Corte Suprema! Ahora, señora, escúchame. ¿No pensó realmente que yo podía ser capaz de lo de a principios? ¡Pero qué habla donde queriste! ¡El cargo no era por violación! ¿Por qué era? ¡El cargo no era por darle más el cocido o la menor! ¡Eso si es realmente un coce vivo! ¡Losipo! ¿Qué va a hacer ahora? Y ahora me voy para casa. Como hay problemas con los trenes, agarro la bicicleta y me voy para allá haciendo ejercicio. Si los quiere, mañana de la noche estoy llegando. Gracias, Felipe. Chao. No, no puedo. ¿Por qué? Tipo, a pesar de las dudas, ¿y del qué dirás? El amor puede más. No, 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 no. ¡Ja, ja, ja! La multimillonaria y del más alto nivel la bicicleta secundaria con un promedio de pies y a sus amigas sorprendidas No lo podía luchar Y una noche distraída El baño se fue a correr Este bajo aturrante En un poco de pie Le gozó el pecho de rango Erizándole la piel Con chamuños elegantes Y que todo el mundo al revés Para que siempre lo bander De primera vez hoy Sobre todo la diferencia social Todo el calendario Y que ha sido más Y que ha sido más Y que ha sido más Sobre todo la diferencia social Todo el calendario Y que ha sido más Como salarta de las dudas Sobre todo lo primero No puede más Y que no hay Y que ha sido más Y que ha sido más que soy su hijo, que soy yo, tipo, nada, no, toman en el colegio, toman hoy, no, nada, porque tipo, o sea, me inventiné, nada, están siendo con autos importados todos, yo los tengo importados como la gente, viste, quiero un volvo, un volvo, ya, tipo, ya, lo quiero, ya, tipo, dame cheque, hijo, hoy te lo compro, quédate, lo quiero, quédate, lo quédate, lo quédate, lo quédate, lo quédate, lo quédate. La historia directa de Microsoft de Anchorena Company, cuando decimos company me refiero a Sergio Company, su hijo ha llegado a la quiebra y su dueño deberá pagar a sus acreedores con el ciento por ciento de sus acciones. En otro orden de cosas hablamos de espectáculo, la conocida modelo Culita Brandi fue envidiada mientras hacía en el sur un desfile por un pingüino justo en el medio del argot. ¡Qué barbaridad! ¡Mi empresa echa pedazos! ¿Por qué me hiciste tan desesperado, eh? ¿Qué más? ¿Qué le voy a comprarse a mi moto? Hijo, después de lo que acabo de escuchar, el coche que te voy a comprar es el que siempre pedimos. ¿Con cuál? Tipo, nada, tipo, tipo. Justamente, mi tía, tipo, 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 tipo. ¡Nada, pa, no tiene nada! ¡Yo me dé! ¡Yo me dé! Señora. ¡Sí, no me han entendido! ¡No! Servíteno vos, vieja t***. ¡No te vayas, por favor! ¡Le quiero decir una copita! Sí, feliz tarde. Ya se hizo de noche. Tengo un largo camino de pie por recorrer. Mira, en una mano llevo el manubrio, en la otra llevo la linterna. ¡Hombre, por favor, no te vayas! No, sí. Y que encima hasta el ronar no se salga a llover, mi barrio se inunda y tengo que nadar cinco kilómetros con la bicicleta longa. Sí, sí. No te enojes. Hasta luego mañana, ¿sí? Chao. ¿Tipo qué? Sí, son los tíos. Voy a tener que decidir y ponerme el techo en la casa. ¡A la Ramón! ¡Entrá! ¡Entrá que está abierto! ¡Ahora voy a poner los bichos! Sí. Tengo una poste acá, la gran fiesta. ¡A la próxima! ¡Felicita, por Dios! ¿Cómo llegaste hasta acá? Nada, tuve que sacar a esos pies y el ganas, pero bueno, muy bien. Ponete cómoda, vení. ¡Tárate acá! ¡No! Esta es mi casa. Este es mi comedor, esa es la cocina. Ese es mi dormitorio. ¡Ay, qué lindo el lobo! ¿Te gusta el lobo? Sí. Lindo el lobo. Lo frío que paso acá en invierno. No te imaginas. Aparte, con baño en suite, porque está el baño pegado al dormitorio, ¿eh? ¿Querés tomar algo? No, no. Sería. Gracias a la vida, maestra. ¡Ay! ¡Rofé! ¡Lindas fotos que hay acá! Si te he tenido con eso, Gusto. ¿De dónde es eso? Esas fotos se cargó yo abandonado cuando yo era chiquito. Mi papá me llevó todo un verano a casar sábado. Pasamos tres meses abajo de un paraíso. Sí, sí. La pasamos buen día. ¡Muy linda! ¿Es fiesta? ¿O quién es? Ese soy yo. Lo que pasa es que no tengo patillas todavía. ¡Ay, no! ¡Qué mal! Tenía tres años, por eso no tengo patillas. Estoy remontando un marilete hecho con bolsa del supermercado Costa. ¿Cuántos recuerdos, eh? ¡Profe! ¿Qué pasa aquí? ¡Esa es mi mamá! No, 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 que me siente y me estoy cuidando. ¡No, no, no, no! ¡Como pide nada! ¡Como la venta que tiene que ver! Buenas tardes. Buenas tardes. Yo también bajo. ¿Cuánto tienes en tu casa? Y equipo que en la Ferrari dos minutos. ¿De acuerdo? Quedan seis horas del ciclo. ¿Y dónde está la bici? Ay, por favor. ¿Para la bici? ¿Para arriba? ¿Esto para la bici? ¿Qué? ¿Eso es lock? ¿Eso qué significa? Es para poner el ascensor. ¿Cómo no pasa? Me parece que se cagó el ascensor. ¡Ayuda, por favor! ¡Secón! ¡Plea, por favor! ¡Secón! 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 ¡Por favor! ¡No quedamos encerrados! ¿Qué? ¿Encerrados? ¿No queda nadie? ¿No? ¿Encerramos? ¡Miren! ¿Qué? ¿Y este ruido que le estoy escuchando? No te preocupes. A esta hora desagotan los jacuzzis del spa. ¡Ah! Entonces nos cuido. Así es. ¿Vos a quién te vamos? Yo llego rapidísimo, viste. Le gancho acá en la esquina el 60, viste. Y ahí le pego hasta la rotonda. Y en la rotonda agarro el sur, viste, que lo tengo estacionado. Y ahí le meto para casa, viste. Cuando paso el pared en el 4, viste, ya le aviso a los perros para que sepan, viste, que están llegando. Te mando un sapo ahí. ¡Ay, ay, ay! Buenas noches, señor. Ya me he retirado. Segundo, usted antes de irse, ¿se robió bien la puerta de las aulas? Por supuesto, señor. Y la puerta de su corazón. Ah, 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 ah. ¿Perdón? Usted tiene que volverse, porque yo puedo acompañarlo a su casa y de pronto damos una vueltita por los bosques de panero. Y ahí, bueno, se me ocurre, a mí se me ocurre que podía, la, la, la. No sé, Ernesto. No sé para qué miro reloj, hace 5 años que te perdonan dos años. No sé para qué miro reloj, hace 5 años que te perdonan dos años que te perdonan dos años. ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? Sí, profe. No me diga que es un sándwich de... ¡Multabela! Vamos a compartirlo. Toma. ¡Mmm! Mira lo que tengo acá. ¡No se cocido! ¡No se cocido calentito! ¡Ah! Bueno, está listo, eh. Ahí está. Esto está muy acá. Profe, tengo una cosa... Siento unos cosquilleos en el estómago. ¡Mmm! El mate cocido, ¡lárgalo! ¡No, no, no, no! ¡No tomes! No es el mate cocido, yo ya aprendí a tomar. Siento cosquilleo en la panza cuando lo miro a los ojos. No, 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 no. Profe, es un tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Profe, esposo. ¿De qué sabe tanto de historia, geografía? ¿Me vas a hacer una pregunta? Y si me estoy ¿Qué? Yo sabía si voy a abrir la biblioteca arriba porque tengo que devolver estos civiques aquí el otro día Sí, fijate, es en el décimo piso Ok, gracias Secon, no viene el ascensor, ¿eh? Opa Pequeño detalle, Secon Hay agua que sale por abajo de la puerta Ah, bueno, no te preocupes Yo llamo al service Deben estar desabotando la fileta de los tiburones del acuario Bueno No se provocas un, no sé, un cortocircuito Ah, no sé Pero no llores, pero no llores ahora, no seas sensible, ya está Calvate, no pasa nada, ya lo van a sacar Bueno Ayuda Ay, bueno, pero eso se hace todo así, nerviosa Bueno, tengo una idea, tengo una idea ¿Por qué no sacamos esas fotos? Mira Sí No es lo que ¿Qué hay que hacer? Uuua Feli, esto aparece que me refierta el aidele Feli ¿Cómo voy a sacar con ellos? Feli ¿Qué taçá? Salió eso Salió Feli, por favor Este es un teléfono Usalo para llamar Que lo saquen de acá Dale No ¡C pressure! Llama en la dirección Feli Por Dios Ay, porque de tantas fotos que sacamos quedó sin batería. ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Jugaste un trámite bancario, tipo, a ver. A ver cómo viene el bot. Tipo, no, no puede ser. Me falla 50 lucas, ¡no puede ser! Ah, qué tarado, me había olvidado, yo me compré un M. A ver cómo viene esta. El bis, el bis. A ver cuánto paga el interés. Tipo, 250 mil pesos. A ver, para, ¿no? A ver. El patrín. 252 mil. Tipo, aquí está. A ver qué onda. A ver, el patrín lo fundió mi papá. A ver, tipo. El acón. No puede ser, tipo. Me falta, me faltan 10 pesos, no puede ser. Ah, yo le pagué la quinceana, un gama. Cuando yo te diga, ponés ese tarabaudiente ahí, en el pulsor que está de arriba. ¿Ok? Ahí. Para que yo golpeo con el micro. Poné, poné el tarabaudiente ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. 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 ¡Ay, puta, que lejos! ¿Qué hacía, profesor, allá adentro? Primero, buenos días, ¿no? Estuvimos todas las noches adentro. Nadie se dio cuenta. Bueno, está bien, buenos días. Pero, ¿qué hacía allá adentro? Y con Felcita. Eh. Nos quedamos encerrados. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, boludo! ¡Feli, por favor! Por favor. Me olvidé de la bicicleta. Entonces, apreté stop. Cuando quisimos volver a subir, ya no anduvo más. Ahí está el error, profesor. Cuando usted se quede encerrado. No tiene que apretar esto. ¿Y qué hay que apretar? 8, 16, y tiene acá el botoncito que... ¡Segundo! ¡Segundo, brilla de una mano que me está encerrado! ¡Segundo, por favor! ¿Usted me está diciendo que yo Adolfo Anchorín he sido dado de baja del Shockey Club? Sepa, caballero, que mis abuelos fueron los fundadores de ese. ¡Oiga, se contó! Temporariamente su línea está inhabilitada. Temporariamente su línea está inhabilitada. Temporariamente su línea está inhabilitada. ¡¿Cómo dices?! Está inhabilitada. Hay que pagar, viejo. Esto con Carlos no hubiera pasado. ¿Una carta para ti? Yo vi lo mojado. Y trata. ¡Eso, Alfa! ¿Os recordará? Cuando nos casamos, el sacerdote dijo estar siempre unidos hasta que la muerte lo separe. Considerando que ya está muerta económicamente, he decidido tomar mis valijas e irme a la nación de la mamá de ella. Así ahora podrás estar de un modo completo lo que siempre fuiste. ¡Un pobre! ¡Imperín! No puedo creer lo que me hizo. ¡Creelo! ¡Imperín! ¡Imperín! ¡Máscima! ¡No me ve! ¡Máscima! ¡Oiga! ¿Qué está haciendo? ¡No ya ve! ¡Ese es un fin! ¡Está auténtico! Tipo, 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 de repente me cansiste lo que te pedí, tipo nada, sí, mira, tengo todos los celulares, mira, este tiene larga vista, saca foto y saca corcho, buenísimo, aparte me encanta el color, ni otro, ya, este abre el auto, abre el garage, y abre el atas, bueno, está bueno, más chico, me encanta, este tiene línea directa con Bill Gates, ah, directo, ya, es B-Bone, Shire, todo así, flip, 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 hablás con él, me encantó, flip, 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 hola, Tipo, nada, buenísimo, boludo, me encanta, está buenísimo, boludo, mira, este saca fotos, sí, pero también saca caspa, no te lo recomiendo, tipo, nada, otro así, otro, y este, tipo, bueno, ponés que hablás por teléfono, así que tipo, ah, tampoco sirve, no, a mí me hablaron uno que era para, tipo, así, me estaban diciendo cualquier cosa, pero uno que revolvía el milkshake, sí, es este, ah, preparate para el final, tipo, yo, ¿te gusta? Está buenísimo, como es, lo ponés en el milkshake, se amasan el número y va disolvamente, no se moja, no, porque es impermeable, y tipo, nada, puede sacar fotos, obvio, y todos sacan fotos, todo completo, buenísimo, buenísimo, tipo, ¿te gusta? Me encanta, amigo, ah, tipo, tengo un problema para para decirlo, tipo, ¿Alvarito? ¿te gusta? No, es real, vos sos mi mejor amigo, sos una masa, loco, sos una red masa, me encantó, ¿Rumi? Considerando mi nueva situación, usted ahora deberá cocinar, los platos de segundo no están a mi alcance, si no están a su alcance, imagínese el mío, pero no se preocupe, ya le proponé algo, a ver, francito, mire, huela, ¿Qué quesité? ¿Qué queso de provolone? No, queso de seco. A ver, queso de seco. Gracias. Ah, y quiero catar algún vino para acompañar a este consumir. Ah, parece bueno, ¿qué bodega es? De la bodega y de la humayón de acá de la esquina. Ah, eso no va a ser. Chumi, estuve pensando, en esta casa alguien va a tener que salir a trabajar, así que decidí que usted salga a cartonear. Cuando quiera puede ir preparando el carro. No se lo merezco. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado. Mi vida es una hoja en blanco, un piano desafinado. Y desde los latos y flacos, un manocuo de palabras. O fin del diario, Adolfo, ¿quién te ha visto y quién te ve? Permiso, equipo. ¿Nadie? ¿Puede? Sí, pase, está abierto. Oye, disculpame, si es que estás en el baño, el día pasaba y si hubo una cosa, y no quería más en la calle de momento, tipo, nada. Me di cuenta de que Feli tiene mucho mambo con Boti y está todo bien. Quería decirte que a mí también me recontra acá de Feli. Y por más que seas el clope, y te vea, mira, yo también voy a seguir luchando para conquistarlo. Nada. Quiero que seamos, tipo, dignos contentos, tipo, ¿me entiendes? Y aparte te agradezco todo lo que te estás enseñando, porque es recopado, tipo, si bien acá en tu casa no tenés banda alta, tipo, no tenés internet, no tenés 4x4, no tenés Nintendo, Family Game, toda esa historia, y me enseñaste un montón de cosas de recopado y te las quería agradecer de hombre a hombre, nada más. Últimamente me estoy replanteando desde que te conocí, de tus enseñanzas, que, que, que nada, uno a veces también es pobre teniendo plata, porque, tipo, yo en casa, nunca tuve un abrazo de mi viejo, un abrazo fuerte, y nada, mi vida, mi quiero, mi loco, nada más. Soy. Rarito. Rarito. ¿Qué? Vamos a entender, como si venás, como la nena. Eso de la dieta es horrible, pero descubrí algo buenísimo para cuidarme con el postre. ¿Qué? ¿Qué estás loca? Sí. No, no hay que sentir más a la hora del postre. ¿Dónde vas a hacer sentación? Tiene menos calorías que una manzana, 0% de grasa, y además, es luchísimo. Ser tentación. Ahora los postres están permitidos. Asturina ve en tres niños, cuida a sus hijos, casi como a usted. Esta noche apague la luz y duerma tranquila. Asturina ve en tres niños. Si cada dos por cuatro estás con tos, la espisol expectorante es una solución efectiva y práctica, porque es la exclusiva cápsula blanda para la tos que afloja la flema pulmonar, brindando un alivio efectivo. Nascisol expectorante. Y la tos se va Terequino sigue haciendo familias ricas Esa vez Julieta de Astolfo ganó más de 600 mil pesos Y una casa completa Terequino, Terequino, Terequino ¿Y si esta semana te toca a vos? Maroglio presenta su nueva línea de amargos Preparados con una selección de hierbas que conservan toda su frescura Una bebida natural sin alcohol para beber a toda hora Pruébelo en sus cuatro variedades Serrano, Limón, Pomelo y Cordillerán Amargo maroglio, ideal para cualquier ocasión Esta es una aspirina eficaz Aspirina B3 Nuestra aspirina Camioneros, Abel Veróez y su comisión directiva con enraves y eficiencia Han saneado su obra social Construyó el policlínico de Rafaela El cámbito de Reconvista Atirió edificio para la actual Y equipó en Rosario los consultorios para carnar psicofísico Por eso le pide que el 9 y 10 millones de julio Bote, Liza Azul Blanca Para la 2, Pulmosan Expectorante Mucolítico Un jarabe que actúa Y ahora, para la 2 de los máxicos Nuevo Pulmosan Periático Ah, bueno, cebollito Sí, mamá, me va a sorprender los huesos ¿Sabes cuánto hace que me cuido con ser para untar? El nuevo ser para untar está fortificado en cáncer Que ayuda a fortalezar tus huesos Ahora, con un sabor mucho más rico Y como siempre, 0% de ir a ser colestino Ser para untar Probalo solo a 3,49 Estrayet le presenta Silicon New Bra Una nueva definición para la palabra libertad Las tazas de siliconas de Silicon New Bra Son suaves y naturales Desfídate de los hoteles Y disfrute de una dirección que hay un apoyo perfecto Silicon New Bra Le da libertad y confianza Para llevar las prendas más déficit y reveladoras Llegó la hora de mostrarse realmente atractiva Este sosten de silicones posee tazas especiales adhesivas interiores Que cómodamente le dan forma y levantan su busto Mientras el cierre del antero le da un escote perfecto Silicon New Bra Es rápido y fácil de colocar Indoloro y simple de quitar Silicon New Bra No posee molestas costuras Y como son color fiel Que hacen invisibles bajo cualquier tema Sensualidad garantizada Excriba su espalda desnuda libre de sostén Silicon New Bra Posee un pegamento regenerativo completamente reutilizado Llega el broche a su última posición Y obtenga un busto más urgente y elevado Ahora podemos sentirnos cómodos y textiles Con la más fantástica creación dedicada a nosotras, las mujeres El Silicon New Bra Y está a un precio de lanzamiento televisivo Así que apúrese antes que se agote Obtenga mayor comodidad y belleza para su busto Llamando al 45868610 Y solicitando su Silicon New Bra Y Sprayer se lo envía a su domicilio Porque Sprayer es la mejor manera de comprar Para todos son iguales Medos para mí Porque desde que nacieron cada uno eligió los burros Juan puede estar horas mirando a nuestro perro Teo horas persiguieron a mí A Juan le encanta el puré A Teo no canto Juan se volvió con música Teo canta Pero eso sí Lo que sienten el uno por el otro Es idéntico En Pampers aprendimos que hasta los bebés que parecen iguales Eligen diferente Por eso Pampers te ofrece un pañal superior en forma tradicional Y en forma anatómica Pampers Total Protect Y Pampers Fresh Confort Ahora con Pampers Vos elegís la forma Amigos son los amigos Permíteme a la señora Harward El evento doméstico No es difícil Más o menos cualquiera Relativamente complicado Hay que ver las instituciones Yo te doy un cortador de telos Que me mandaron el otro día Podés leer 6 meses las instituciones ¿Para qué quieres vos cortar el telos? Polémica en el bar Este jueves a las 11 de la noche por Canal 9 Y no te guardas Empieza el jueves Llega a las 3 noches de Canal 9 Continúa Y muy pronto Silencio Silencio ¿Pero qué quieren? ¿Que les haga sacar el canal Fashion TV Del servicio del cable? Bueno, entonces Además escuchen que tengo algo bueno para decir Bueno Para celebrar el aniversario de la institución Se ha decidido realizar una fiesta radio Chicos, 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 esperen que eso no es todo Se ha designado como RRPP al alumno Álvaro Anzurek Me gastan ją Salud No manchaucú Está bien, siempre te admiré Álvaro Tipo, muchísimas gracias Me recabe esa posición, loco No porque yo estuve, por ejemplo, en la fiesta de Marina Matcha, del extranjito, con Gabriel Bueno, bueno, espectacular Tipo, llena total Benditell y Macri, no sabés lo que salió Esa fiesta Tipo, tipo, ¿la organizaste vos? No, boludo, me invitaron, pero compí todo Milé, absolutamente Pero entonces, o sea, no se preocupen Que viene de Mortavilla, tipo, me encargo yo Patístico Mortavilla, patístico Mortavilla, el castillo es bromado Es un horror, pero Mortavilla No, el castillo me va a encargar yo Ni siquiera Secon, yo voy a tomar el castillo de Máxima Soliguita Buenísimo, mi papá tiene Todo contacto, buenísimo, mucho Tipo, 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 ¿el DJ, la música? No, Secon no está en el castillo Secon, la música, claro, Secon la pone Ah, no, sí, Secon la pone Es una directora Y tipo, Alvarito, y tipo Si quieren yo, tipo, me pongo en cara de la iluminación Buenísimo, ¿vos conocés iluminadores? No, boludo, ni quiero, pero Tipo, mi peluquero personal Puede hacer los traídos de todas las chicas Buenísimo Aparte, es risicodílico, viste, tibin, tibin, tibin La cosa es así, buenísimo Por ejemplo, Alvarito, tipo Yo no puedo encargar en traer dos tipos de seguridad Así que están un poco más grosos que yo Que están recopados Obviamente Obviamente, va a estar buenísima No, Alvarito Obviamente Va a haber una lista VIP, ¿no? Oscar, niña, Oscar No, no, va a haber una lista VIP Cada uno va a entrar con un precinto Que es el último ticket de la tarjeta de crédito Que tiene que ascender los 4.000 dólares Es que no lo traiga Que tenga menos pacífico No hay un tipo recopado Ay, buenísimo O sea, que somos todos misalistas Todos misalistas Tipo, nada Todos no Menos uno ¿Quién? ¿Quién? El propio Ezeca ¿Por qué? No, nada Tipo Todo mal ¿Te imaginas? Que en una revista nos sacaron una foto Y que se vea que en nuestra fiesta de rave Había un ¡Pobre! Norma ¿Qué haces acá adentro? ¡Ay, felicitas! No vengas más acá Fíjate, es muy peligroso para vos Bueno, profe, no Bueno, pero me caes así de sorpresa Ni siquiera pude poner agua Para tomar un poco de agua Bueno, bueno Pero quiero saber si viera el rave esta noche Al baile Al rey Al baile 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 Y por supuesto que voy a ir ¿Ah, sí? Sí, voy a ir Por eso justamente estaba sacando algo de ropa vieja para ponerme Tengo estas cosas Mirá lo que sé Mirá lo que sé esta camisa ¿No? Esta camisa la usó Sabu En el año 71 En el manía de Rosario Yo estaba abajo Me la tiró en la cara Mirá No la ve todavía Y mirá Este pantalón lo usaba Ricardo Dauleo En el fin tiburón y mojarrito Es que Es que Va a estar re lindo Sí, la verdad El baile va a estar re lindo No, profe Te vas Chico, chico Cortá la buchita Chico Nada, chico Chico Bueno, chico Nada ¿Cómo están pasando? Bien Soy Soy por la fecha que le armé Bueno, chico Nada Arranca el primer concurso De baile moderno Chico Cada uno tiene que Decir de dónde vino De dónde sacó el baile De qué lo va el huevo Para chico Nada Y explicarnos cómo se hace Arranco yo El baile divisa Que está rompiendo Todo tipo La ruta de acá Agua Chico Dice así Agua mineral Siempre Nunca tiene que faltar Arriba Palma izquierda Palma derecha Y hacemos Este pantalón Este pantalón Este pantalón Y no se le encuentran Y no se le encuentran No, n нажarga Borrón Borrón Lo que no lo voy a hacer Y no se le encuentran Borrón También se le encuentran Es el que tengo yo Bueno, necesito De modesta En el tropez Y me llamo El paso de la momia Y es así Mira La Toña como estas? bien, bien me haces un favor eso es una tostadora, que tal viste che no se me cuento para el disco tomas, volame este disco que yo con esta música no fungo que no se den cuenta, engancharlos eh adiós chico, ¡prope! ¡prope! chachos chicos, 1, 2, 3 ¡pareo chicos! ¡pareo chicos! ¡pareo chicos! me voy a hacer, me voy a hacer, me voy a hacer la fiesta, está buenísima voy a escuchar la música a la derecha y no se olviden de esta frase tengo amor música se acabo no mamá por favor, hoy es la rima en el colegio tenés que aprender a controlarte y cuidado a papi, me voy porque llego a cargar golpes chao ay por favor encerrada el corte chao si no estas llaves de este me puedo escapar encerrada el chister ya es que tu, te vio tu mamá, me vio mi bagus, la verdad Hank Mel我要 a películas, entiendes...? yo me voy a esconder en elección ¡¿Dónde estás? ¡Dónde estás? ¡Gelly! ¡Ay! ¡Profe! ¿Qué haces acá? ¿Me estás escapando de alguien? ¡No! 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 ¡Tengo que estar un ratito sola! Por eso... Espérame, voy... ¡No, no, no! ¡Pero no se vaya! ¡Por favor! ¡No! La verdad es que estoy escuchando música de mi época. ¡Ah! ¿Qué es esta cosa? ¡Sale música! ¡Ah! ¡Claro! ¡De esta cosa sale música! ¡Esto es un tocadisco! ¿Un tocadisco? ¡Un tocadisco! ¡Ah! ¿Y qué? ¿Esto tiene... ¿No? ¿Dónde está el dragón? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Esto es Mono! ¡Mono! ¡Ah! ¡Me lo regaló el Mono Verde! ¡En la segunda idea! ¡Ah! ¡Cuando yo salió campeón! ¡Ah! Con esta canción yo... Yo me enamoré por primera vez. ¡Ah! ¿Sí? ¡Sí! Me enamoré de una mujer muy parecida a vos. ¡Sí! Que después me dejó por un llanar, ¿no? ¡Oh! ¡Ay, ya! Bueno! Éramos jóvenes. Bailábamos lento. ¿Por qué te voy a contar lo que bailar lento? ¡No! ¡No! ¡Pues difícil! ¡Punchi! ¡Punchi! ¡Ah! ¡Ah! Es un estilo de baile que... En realidad... Se abrazaban... ¡No! ¡Mirate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero sí! ¡Que lo leo en los ojos! ¡Pero qué perderte! ¡Pero saber! ¿Qué es eso? ¡Pero se baila! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Por favor! ¿Me voy a enseñar? ¿Cómo es? Espera. Un momento. Pon los brazos acá. Espera. Espera. ¡Vamos de a poco! Vamos de a poco. Porque hay un cambio de música. Por ejemplo. Está la música movida. Espera. ¡O cachito! ¡Por Dios! Entonces... Ahí está. Y así se bailaba. Se apoyaba así. Y después se bailaba. Y después arrancaban... a poner... Ya está, Feli. Te terminó hace un minuto la canción. Vos podías haber sido yo, que ya se murió en los enganches. Feli. ¿Qué lees? O qué te crees? O qué te crees? ¡Más semana! Te crees que te ve. Te crees que te crees que te guia... para mí... Vamos. Uy, se echó un garco en mi cabeza, en mi cara. ¿Tienes algunos inconvenientes en la prueba que tomé, eh? Jara. Es emoción, pero... Este señor luchó por los ideales y murió por muchos países de Centroamérica. Murió por muchos países. ¿Cuántos países murió? ¡Mirá, mi querida, mi querida! ¡Mirá, mi querida! Murió por muchos países. ¡Mirá, mi querida! ¡Presedente! Durmió junto el profesor Azteca, en su casa, toda la noche. Y dice... ¡Felicidad! ¿Cómo se llama? ¡Felicidad! 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 Disculpe, profesor, pero acaba de suceder algo terrible. ¡Felicidad! 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 Semeción, puntualidad, frecuencia, Liderazgo